La primera vez que vote, fue hace muchos años, y lo voy a seguir haciendo. En estas elecciones, claro que voy a votar. Votar es elegir libremente. Nadie te puede decir por quién. En las próximas elecciones federales, votaremos por diputados y senadores. Tu voto recibe. Este 6 de junio, la elección es tuyo. Instituto Federal Electoral. IFE. SUBTITULO SOLOCHILENOS40ALVERNESTO